Buenas tardes, señores medios de comunicación social, buenas tardes compañeras y compañeros. En primer lugar, permítanme establecer mi gran saludo a los activistas y las activistas que hicieron posible el comienzo. Mis saludos a los compañeros de los lentes de Boca del Toro, Chiriquí, Veraguas, Cocle, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Panamá, Colón, Veraguas y las comarcas de este país. Quiero decirles que no ha sido un proceso fácil porque aquí hay una estructura institucional que desde el primer momento discriminó, marginó, excluyó y fue ineficaz en la realización del proceso, afectando fundamentalmente a la única alternativa que proviene de los sectores populares y que no está comprometida. que no está comprometida con los sectores que han acumulado, que han marginado, que han excluido, que han pauperizado y empobrecido a este país. Es la única candidatura que representa una propuesta distinta, una propuesta que llama a la vida digna, que reclama el derecho a la vida digna de los panameños y las panameñas. Una propuesta que no está sustentada en lo que ha sido el proceso histórico desde la vida republicana en este país, en donde lo que ha predominado es la ganancia y que ha condenado la vida digna de panameños y panameñas. Es una candidatura que no es individual, es una candidatura colectiva, es una candidatura del movimiento social, de los sectores campesinos, de los sectores indígenas, de los sectores obreros, de los sectores profesionales, del micro, pequeño productor, de los productores de este país, del estudiantado, de la juventud, de las mujeres, de los afrodescendientes y de mi pueblo, los pueblos originarios. Es una candidatura que se ha vuelto como base de cualquier criterio de la vida social a los seres humanos, a los seres humanos que están en correspondencia, en una relación efectiva, equilibrada, coordinada con la naturaleza. Y bajo ese sentido, no puedo admitir ningún proyecto que atente contra la vida digna, y estoy hablando de lo que nos quieren imponer, ese proyecto leonino, ese proyecto inconstitucional, ilegal, el contrato minero. Y a parte de los efectos del cambio climático, el cambio climático, los efectos, son producto de una producción que arrasa naturaleza, que niega vida, de una producción que busca ganancia y no satisfacción de necesidades fundamentales. Vamos planteando la defensa de la naturaleza, porque es parte de la vida digna. Y allí me encontrarán. Allí hemos estado. Y seguiremos de estar. A diferencia de otros, que hoy aparecen, que hoy prometen, pero que ya todos pueden, gobierno, todos sin excepción, todos han estado en el gobierno. Y ya han profundizado la corrupción en este país. Decimos que desde la corrupción tenemos que adecentar el quehacer público. Y el adecentamiento significa investigar, juzgar, condenar y que devuelvan los robados. Y uno de los que se llama oferta electoral, todos han estado en el gobierno, ha hecho algo por adecentar, ha profundizado la corrupción que representa el 20% del gasto social que se pierde. Aquí habla de adecentar. ¿Y por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Aquí habla de que les interesa el pobre, el campesino, el indígena, el poblador, pero ¿quién ha profundizado la pobreza en este país? ¿Quiénes nos mantienen en el sexto lugar con peor distribución de la riqueza en el mundo? En el segundo en América Latina. Y allí está toda la partidocracia y los llamamos centro independiente. Porque esa es una realidad. aquí plantean un endeudamiento extraordinario. La deuda pública casi 45 mil millones de dólares. ¿Y dónde está? ¿Qué ha resuelto? Esa deuda ha quedado en los ruchillos de unos y otras. Y donde hay corruptos, hay corruptores. Así que el adecentamiento tiene que ser profundo. estamos hablando de que haya certeza del castigo para los ladrones de Cuba. ¡Viva el plan para la vida digna! ¡Viva! ¡Viva el plan para la vida digna! ¡Viva! ¡Viva el plan para la vida digna! ¡Viva! Dicen que les interesa a los pobres. Pero ¿por qué el 10% de la población no tiene acceso al agua potable y el poder económico nos dice que si queremos agua que nos vayamos a buscar al día? ¡Viva el plan para la vida digna! Dicen que les interesa a los pobres que en este país los colegios se están cayendo. Mis activistas son testigos de la comunización de la pobreza. Cuando iban a buscar la firma a los poblados de las comarcas si algo prevalecía era la pobreza, el hambre, la falta de camino los arrabanes. ¡Viva el plan para la vida digna! ¡Viva! 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 ¡Viva el plan para la vida digna! ¡Viva el plan para la vida digna! ¡Viva! ¡Viva el plan para la vida digna! ¡Viva! Y para ellos empleo es informalidad laboral, bajos salarios. No hay una propuesta que camine a que exista empleo en este país. Empleo digno con salario justo. Nosotros hemos planteado en el plan para la vida digna que la relación tiene que comenzar por garantizar los indaginantes que hacen la vida saludable. Acceso al agua potable, salud, educación, vivienda como derecho, seguridad social como derecho. Aquí dicen que salvaron a la calle. Ellos condenaron el programa de Invalidez Rege y muertos con la ley. Los que preocupan el ambiente, son los que deforestan, son los que crean proyectos mineros, son los que contaminan. ¿Cuál ha sido la política del Estado, del gobierno frente a ellos? Seguir otorgándoles incentivos fiscales. Seguir exonerándolos de impuestos. Seguir entregándoles el excedente canadero. Ese que debió ser para el uso social. Con nosotros están compañeras y compañeros de las llamadas áreas revertidas. Fieles testigos de un proceso de desmantelamiento de la naturaleza. Fieles testigos del despojo. Fieles testigos de que las áreas revertidas han quedado en mano de los que dijeron que de soberanía no se come. En este país hay niños que mueren de hambre. La desnutrición es alta. Pero fíjense, ni gobierno, ni partidos tradicionales, ni poder económico quiso hacer valer lo que propusimos en la Mesa Única de Perón. Alimentos sanos. Alimentos sanos o precios justos. Porque para ellos, la vida de los panameños y las panameñas no tiene importancia. Han hablado y nuestra propuesta está en garantizar alimentos sanos a precios justos en una plena coordinación entre consumidor y productor. Dicen que les interesa la juventud, pero no han sido capaces de establecer las condiciones de recreación, de alimentación, de educación, de deporte, de trabajo, para esa juventud a la que menosprecian y le llaman nines, pero que buscan en los torneos electorales. A esa juventud, yo llamo a esa reflexión profunda, a esa reflexión que tiene que ver con que les están arrebatando su derecho a la pensión, les están arrebatando su derecho al trabajo, les están arrebatando su derecho a la educación y su derecho a la salud. Porque condenan a sus padres a salarios de hambre, salario promedio en Panamá 700 dólares. El costo de vida en Panamá, más de 1.560 dólares mensuales. Cuando se condena al padre, se condena al hijo. No hay ningún gobierno que le haya interesado resolver ese problema. Aquí se condena a la niñez. El Estado ha sido violento con mi niñez. Violento en el sentido de las violaciones impunes que se dan, sin que haya una institucionalidad que tenga la gallardía de asumir su responsabilidad. Un Estado violento hacia la niñez, porque en este país, de cada cuatro niños, de cinco y menos años, uno está desnutrido. Ha sido violento con nosotras las mujeres, a las que también utilizan en los torneos electorales. A las que convocan a que les hagan campaña. Pero cuando se realiza la toma de decisiones, no se incluye, no se imagina, no nos dan los recursos necesarios, ni las posibilidades y oportunidades para lo que hoy llaman cerrar precios. Es decir, se sigue siendo, en un sentido estricto, se discrimina a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Pero además nos asesina. Su discurso es sobre la violencia intrafamiliar, que no resuelve. Pero la violencia hacia la mujer es una violencia institucional, Estado y de gobierno. Yo llamo a las mujeres a que asumamos esa lucha. Esa lucha para la equidad y la justicia. A los afrodescendientes, a los originarios. No nos limitaremos a lo que para ellos es comer, establecer, celebrar un día de la mujer y un día de los afrodescendientes. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos son políticas económicas, políticas públicas, reales, que nos incorporen desde el primer momento. Y cuando en el primer momento, desde la toma de decisiones. No se toma decisiones al margen de la población. Nosotros hemos hablado de rescatar el Estado de Derecho. La democracia participa. Esa es la valoración que tenemos. Esa es la valoración que impulsaremos. Impulsaremos una relación internacional de respeto. Y como país soberano, nos sabemos respetar en el conjunto mundial. Creemos en el principio internacional de autodeterminación de los pueblos. Impulsaremos la integración regional. Creemos en una comunidad de paz, de paz. Y eso significa que Panamá debe jugar su verdadero rol de neutralidad en el conjunto de las naciones. Queremos señalarles, compañeras y compañeros. Queremos valer todos los determinantes de la vida saludable. Y ahí la recreación, el ocio, el derecho al ocio, el derecho a la felicidad que tenemos todas y todos. Este tren no se detiene. Este tren no se detiene. Es imparable. Y lo seguiremos haciendo cada uno de nosotras y nosotros. Porque creemos en la necesidad de acabar con la política económica neoliberal. Estamos planteando una estructura. Estamos convocando al desarrollo económico más que el crecimiento. Porque eso significa bienestar humano. Yo creo que es parte de nuestra realidad y nuestra necesidad. Aquí podrán hacer campañas de llamarnos de izquierda. Y creo que cuando nos llaman de izquierda es porque han reconocido que solo los sectores de izquierda están interesados en arrepentir las necesitadas de la sociedad. Señores de la PENSA, compañeros y compañeras, aquí me acompañan mi gran familia, mis compañeros históricos de lucha, mis compañeros de las organizaciones sociales, mis compañeras de los gremios, mis compañeros que hemos estado en la academia, los sectores profesionales, me acompaña también mi familia biológica, que hoy está aquí porque ese pueblo ha demostrado que la dignidad está por encima de cualquier otro. Porque seguiremos siendo tres consejos ciertísimos. Porque en el 2024 este pueblo va a ser gobierno. Tenemos propuestas, la única propuesta, lo demás son promesas, promesas demagónicas. Tenemos propuestas, las presentamos ya. No hemos enunciado elementos, es un plan, un plan para la vida digna, que es el que represento. Yo quiero finalizar este primer mensaje con nuestros panameños y panameñas, señalándoles que llegó el momento de que estamos preparados, de que sabemos que vamos a tener que competir contra el cheque de clientelismo, que vamos a tener que competir contra una institucionalidad que es violenta con los sectores populares patrióticos de este país en los torneos electorales. Se sorprendieron. Decían que el movimiento social no iba para ningún lado. Hoy ocupamos el segundo lugar, pero estamos seguras que la expresión. Hemos resolvido más de 170.000 firmas, mismas que al tribunal electoral no les dio la gana de adentrarla, de reconocerla. En los dos últimos días, solo a la campaña de Maribel Gordón se le eliminaron firmas. Y eso lleva un mensaje. Este torneo no va a ser un torneo transparente, pero igual que lo hicimos ahora, defenderemos el derecho que tenemos a estar presentes, a tomar al gobierno, porque lo que estamos en el pueblo de la mente, en los sectores sociales, el primero de julio del 2024, caminaremos en conjunto a la presidencia de la República. ¡No quiero finalizar sin presentar lo que sé que esperan los medios de comunicación social. mi compañero de fórmula, un joven que ha estado también en un caminar de propuesta, un joven que nos ha acompañado en algunos momentos. ¡Frucción! 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 ¡Aquí está el movimiento social! ¡Aquí está el movimiento sindical! ¡Aquí están los jóvenes! ¡Aquí están los abogados! ¡Aquí están los economistas! ¡Aquí están el movimiento! ¡Vamos a caminar! ¡Vamos a caminar! ¡Vamos a caminar hasta ser posible! ¡Vamos a sostener un fin de vida social! ¡Muchas gracias! ¡Se siente! ¡Maribel! ¡Presidente! ¡Maribel! ¡Presidente! ¡Se siente! ¡Maribel! ¡Presidente! 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 ¡